Hola, bienvenidos a este podcast de Prensa Escuela, donde vamos a trabajar a partir de un artículo publicado en El Colombiano, algunas estrategias para hacer en clase, para hacer desde la casa o para hacer virtualmente. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y esperamos que todas las personas que escuchan este podcast también se encuentren muy bien. Sabemos que en este momento, con la situación que estamos viviendo, todos, maestros, padres, cuidadores, estamos buscando estrategias, actividades que refresquen la situación de estar en casa todo el tiempo, y por eso la invitación que les hacemos para trabajar con un artículo del colombiano y convertirlo en un pretexto para la conversación y para la creación. De ahí, si nos cuentas con qué artículo vamos a trabajar esta semana. Esta semana tenemos una publicación bellísima, se trata de una galería gráfica, tiene el título de una galería callejera que se quedó sin quien la mire, son fotos de Juan Antonio Sánchez Ocampo y fue publicada en el periódico impreso el 19 de abril de 2020, también se encuentra en elcolombiano.com. Está en la sección de tendencias y les iniciaba diciendo que era un artículo bellísimo, o una propuesta bellísima, porque lo que hace entonces el fotógrafo es mostrarnos imágenes muy grandes de lugares que posiblemente conozcamos si vivimos en Medellín, y vale entonces la pena explorarlas y conversar a partir de estas imágenes. Les contamos que la riqueza que tiene también esta propuesta es que aquí se constituye la imagen, porque no hay mucho texto, en un pretexto también para trabajar con los niños. Y también en un referente para hablar entonces de las transformaciones que viven las ciudades a partir del arte urbano. Hacerse un poco la pregunta, ¿qué pasaba antes de que se construyera ese mural o ese grafiti o esa pintura? ¿Y qué pasa ahora en ese lugar cuando tenemos entonces todo este arte expuesto para que las personas lo disfruten? Recuerden que siempre vamos a publicar esta estrategia en el blog de prensa escuela. Esta estrategia estará publicada a partir del 20 de mayo, y la idea es que ustedes ahí puedan acceder al enlace y a todas las imágenes que acompañan esta galería gráfica para que puedan desarrollar las actividades. También pueden googlear y buscarlas por el título, pero les recomendamos entrar al blog de prensa escuela, porque ahí no solamente va a haber la estrategia que vamos a conversar ahorita, sino también otras estrategias y otros materiales complementarios que van a servir entonces para seguir jugando en casa, imaginando en casa, y conversando con los estudiantes o con los hijos o los sobrinos a partir del arte y lo que pasa en la ciudad. Ahora les vamos a contar, vamos a ejercitarnos de ahí, si bien la observación, de una de las estrategias que tenemos ahí. Entonces, tenemos una invitación, como estamos restringidos en nuestra movilidad por la ciudad, a bueno, hay una apotación aquí a todos. Este trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo desde el arte urbano de Medellín, pero en todos los municipios, en todas las ciudades, el arte urbano ha generado transformaciones diferentes en los entornos. La invitación es a que si ustedes lo van a trabajar en otras ciudades o si viven en otro municipio diferente a Medellín, busquen y se conecten con las intervenciones de arte urbano que hay en ese municipio. Entonces, ahora les vamos a hacer una invitación de decir, yo la vamos a ejemplificar, y es un viaje o un recorrido por la ciudad. Lo primero que queda, Cristi, es entonces deleitarse con esas imágenes y seleccionar una de ellas. ¿Tú cuál seleccionarías? Descríbenla un poco y más o menos en qué lugar quedan. Aquí hay un personaje muy colorido. En su rostro tiene unas hojas rojas, sus ojos tienen muchos colores, tiene una nariz muy grande, unas pestañas gigantes, y un cabello que se parece más a, como a los pistilos de las flores. Y me evoca un sitio muy particular que todos queremos mucho de esta ciudad. Esta imagen se encuentra en los bajos del metro de la estación Universidad. Bueno, entonces como ya tenemos esa imagen seleccionada y ese lugar al que queremos ir imaginariamente, lo primero que hay que pensarse es qué tan lejos queda de casa y qué transporte imaginario podemos utilizar para llegar allí. ¿Tú qué te imaginas, Cristi? Esta imagen queda siempre lejos de mi casa. Yo tendría que tomar dos transportes imaginarios. Este sería primero un autobús, que puede ser un autobús volador, que en este momento de cuarentena me va a llevar y me va a dejar en la estación Exposiciones del Metro. Y de ahí yo me voy a vestir con un traje especial que me va a proteger de cualquier peligro, cualquier riesgo, y voy a montarme en el Metro de Medellín, que me va a llevar hasta la estación Universidad. Súper. Además que si no empacar es una mujer muy precavida. Porque ahí venía la otra pregunta entonces, ¿qué vas a empacar en la maleta? Ahora todos tenemos que empacar cosas que antes no empacábamos. En esa maleta estoy segura de que no puede faltar el antibacterial, el tapabocas, los guantes para las personas que están usando guantes en este momento. ¿Tú qué empacarías en la maleta, Cristi? Además de eso, acabas de decirme que yo en esa maleta empacaría agua, empacaría un libro, y empacaría un metato. Porque como sabemos, ahora está tan restringida la compra, no hay tiendas, los centros comerciales que están cercanos no están abiertos. Entonces yo empacaría comida por si acaso. Ah, y también empacaría a uno de mis mejores amigos para no lograr este recorrido. ¿Vas a empacar el colombiano o qué vas a empacar? Claro, yo yo haría el colombiano del domingo, porque a mí me gustan mucho los artículos que publican los domingos. Y sentarse bien delicioso a leer en una banquita y de fondo entonces este mural que está en la estación universidad. Bueno, otras preguntas que pueden surgir en este viaje imaginario es ¿cuánto tiempo se demora? Hablar del tiempo con los niños es maravilloso porque muchos todavía, o depende de la edad, no tienen costitud del tiempo. Entonces ellos pueden decir, digamos, que frases o tener historias muy particulares a partir del tiempo. Diferente de un adulto pues que se demora 40 minutos. Y otra pregunta puede ser ¿cómo crees que eran esos muros antes de ser intervenidos? Cristi, ¿tú te acuerdas cómo eran esos muros? Claro, yo me acuerdo que con toda la maravilla que fue el metro cuando fue su construcción y cuando empezamos a usarlo y que fue tan útil para todos nosotros, una de las preguntas que yo me decía era ¿pero por qué todo es gris? ¿Por qué esas paredes grises, monumentales, todas esas colombianas tan gigantes que se opcionan en nuestro metro? Y cuando empezaron a intervenirlas y a cambiarlas y empezaron todos estos artistas urbanos a dibujar en ella y a expresar las situaciones, la vida, la fauna y toda su creatividad, las colombianas del metro se convirtieron en un espacio alegre y listoso como un referente para nosotros los antioquenios. Este es un poco el planteamiento, el recorrido que podemos pensar a partir de estas imágenes que se exponen en esta galería gráfica. Recuerden que toda la información, los enlaces están en el blog de Prensa Escuela a partir del 20 de mayo y la invitación es entonces a que exploren el blog, a que disfruten de otras estrategias, pero también entonces a que se arriesguen a hacer este recorrido urbano, imaginario y que se animen también a hacer otras de las estrategias que tenemos en el blog, inspiradas en esta misma galería. Sí, perfecto, entonces los esperamos. Chao. Sí, me encantó conversar contigo, chao.